El secretario de Hacienda Departamental fue el encargado de instalar las sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental. La Gobernación de Arauca presentará en los próximos días varios proyectos a estas sesiones ordinarias. El relacionado con el presupuesto del año 2021, con la creación del presupuesto para el año 2021, que hemos venido trabajando desde el mes de julio en todas las diferentes áreas de la Administración Departamental. Asimismo, hay una buena noticia que esperamos presentar otros proyectos relacionados con adiciones presupuestales. El secretario de Hacienda Departamental de Arauca, Daniel González, dijo que se erradicarán unos proyectos con algunas modificaciones presupuestales. Estos proyectos de ordenanza son relacionados con algunas modificaciones presupuestales con el fin de financiar algunos proyectos de pensión que hacen parte del plan de desarrollo. Y eventualmente otro proyecto de ordenanza que estamos esperando el fallo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad o exequibilidad del decreto 678 de 2020, el decreto de emergencia económica, a efectos de si podemos hacer o no podemos realizar algún desahorro de los recursos que tenemos en el competo. El funcionario aseguró que se presentará el proyecto de modificación del presupuesto a la Asamblea Departamental. El presupuesto esperamos y vamos a presentar una modificación, pues teniendo en cuenta que ya como lo acabé de anunciar en la apertura, pudimos hacer una distribución de unos recursos que en el segundo periodo de sesiones ordinarias adicionamos al presupuesto aproximadamente 18 mil millones. Entonces, con ocasión a la resolución 17-16 del 2020, desde el día de ayer, que fue publicada el día de hoy en la Gaceta Departamental, estamos distribuyendo, retornando estos recursos que iban inicialmente a Fompet, los estamos retornando a las estampillas. Entonces, estos recursos son motivo de una modificación presupuestal con el fin de que vayan ya no con destino a pasivo pensional, sino a financiar algunos proyectos de intervención de la Administración Departamental del Plan de Desarrollo Construyendo Futuro. El jefe de las finanzas manifestó que se realizarán algunos ajustes a los proyectos para radicarlos en los próximos días a la Asamblea. Estamos en este momento en las labores de diseño, estamos realizando algunos trabajos con la Secretaría de Planeación y con las otras secretarías, pues realmente estos recursos, como son de estampilla, la destinación es específica, ya tiene algunas destinaciones relacionadas con vías, relacionadas con infraestructura deportiva, para el adulto mayor, pues centros de vida, alimentación de adulto mayor, el sector cultura también tiene su destinación específica y pues esto pues todo dependiendo de lo que nuestro estatuto orgánico de presupuesto y nuestro estatuto de renta departamental defina como destinación de estos recursos de estampilla, que son, como lo decía, aproximadamente unos 17 mil millones. Por el momento se realizan los diseños para el presupuesto del año 2021. Estamos hasta ahora pues en las labores de diseño, estamos realizando los análisis correspondientes, estamos hasta ahora estimando algunas cifras del presupuesto de inversión, otras cifras del presupuesto de funcionamiento. Lo que sí pues digamos puedo adelantar es que aproximadamente vamos a presentar el presupuesto de 2020 con un incremento del 3% y hay algunos rubros los cuales pues se van a ver afectados pues teniendo en cuenta algunas tendencias o algunos comportamientos atípicos que han presentado algunos rubros de rentas que cubren algunos, que cubren algunas destinaciones específicas. Los próximos días se erradicará el proyecto de la modificación del presupuesto del gobierno departamental ante la Asamblea de Arauca.